historias de juguetes estrellitas ahí que han invitado a mi susiquín a pasar el fin de semana en casa de otra casimerita verdad cariño y tiene que llevar un montón de cosas porque van a hacer una fiesta de disfraces se van a bañar en la piscina así que me he ido de compras y en las tiendas destroyer de méxico me he encontrado estas maravillas novedad absoluta mirad qué pañalera tipo mochila más bonita y que bambineto a juego más espectacular lo voy a abrir tararidora me encanta todas las cositas de destroyer son siempre tan bonitas por favor mirad qué cosa más linda y mirad bueno 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 hay por favor con capotita y todo con sus lacitos a cada lado sus asitas para llevarlo cómodamente mirar los dibujos que son como los de la pañalera mochila helados donuts y qué cosa más bonita bueno la almohada de raso y esto tan calentito y tan blandito que comodita que va a ir mi susiquín y esta pañalera tipo mochila es que me pareció tan original y mirad que la citó aquí aquí lleva otro bolsillito y por supuesto sus asitas para poder llevarla fácilmente y aquí los dibujitos de los heladitos otra vez bueno 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 qué cosa más bonita me encanta oler las cosas nuevas a vosotros no y me encanta rociar todo lo de los casimeritos con la colonia body fresque es que deja un olor tan bueno así que se lo voy a poner a todo el bambineto y también a la mochila wow es que me encanta este aroma así me huele toda la casa siempre a casimerito porque me encantan los casimeritos mira cariño un bambineto nuevo a ver cómo queda mi princesa hoy que no te veo cuckoo hola cuckoo hola ay qué guapa mi susiquín por favor hoy 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 no puede ser más bonito bueno estrellitas pues vamos a ir llenando esta preciosa pañalera mochilita pone pañal erios pal bebiux me encanta mirad vamos a ver lo que le voy a poner a susiquín para pasar el fin de semana lo más lo más lo más lo más importante que no se me olvide es el spray anti pesadillas y estas pastillas anti pesadillas porque se va a dormir a otra casa y ya sabéis cómo son los niños pequeñitos los bebés así que le pongo esto para que no pase miedo y no tenga pesadillas otra cosa súper importante cuando los bebés salen de casa pues a veces echan de menos a las mamis y lloran así que le voy a poner también este suero por si acaso llora que sólo ponga la mami de la otra casimerita y así se relaje se tranquilice y lo pase súper bien este fin de semana me dijo la mami de la otra casimerita que van a hacer una fiesta de disfraces así que mirad lo que me encontré en juguetes destroyer un disfraz súper bonito de dinosaurio que a susiquín le encantó así que dije bueno pues se lo compro y luego también me encontré esta cobija que no había visto que mirad lleva estrellitas que ya sabéis que es lo que más me gusta del mundo mundial y bueno si es que lleva aquí una coronita ahora la abriré y la veréis pero mirad qué cosa más bonita es una coronita preciosa tratar y que contenta estoy porque susiquín está emocionadísima y tengo muchas ganas de que le veáis cómo le queda el disfraz nuevo de dinosaurio hay qué cosa más mona se lo estoy poniendo ya por atrás queda graciosísimo la verdad es que si hace frío además les abriga porque se hace así como una capita pues aquí está estrellitas la dinosaurio susiquín muy que miedo el dinosaurio uy mira qué mona y qué calentita vas a ir y pues ahora vamos a abrir la cobijita tan bonita de reina porque llevo una corona mira qué cosa más bonita por favor si es de caramelo qué bonita es digo que es de caramelo de lo bonita que es de lo dulce que es susiquín ven ven que te la voy a probar te quito el disfrazito de dinosaurio los zapatitos saber cariño cómo te queda esta cobijita pues de maravilla cómo te va a quedar si eres una princesa a ver mi niña a ver calentita y dentro a ver hoy o por favor mirad cómo queda me encanta la corona así detrás hoy qué cosa más bonita qué guapa estás bueno estrellitas pues le voy a ir metiendo las cositas en la pañalera mochila susiquín vamos a meter el suero por si llora el spray para que no tenga pesadillas las pastillitas también anti pesadillas le voy a meter aquí en esta bolsita tiene ya muchos chupetes veis y así para que no le falte ningún chupete a mi niña aquí dentro bueno la mamá de la casimelita me ha dicho que obviamente ella tiene casi mil tiene casi papilla tiene de todo así que con que le lleve el biberón que es suficiente así que le voy a llevar su biberón y su babero y ya está porque porque la mamá de la otra casa tiene comida de sobra bueno pues pompiclin obviamente y mirad dos pañales una braguita y un bañador porque tienen piscina tienen alberca y se van a bañar así que voy a poner todo esto aquí y lo metemos también el pijamita mirad qué cosa más mona con su gorrito y aquí otra cobijita para que esté bien calentita mi niña bonita como va a hacer una fiesta de disfraces pues le voy a poner su disfraz de dinosaurio y ropita va a llevar la que lleva puesta mirad qué guapa va luego este conjuntito que me encanta porque me encanta esta falda de tul en varios colores mirad qué cosa más mona y lleva este lacito a juego para el pelo y le voy a llevar estos zapatitos yo los guardo así en bolsitas todos los zapatitos de los casimeritos para que no se me pierdan y se los voy a poner aquí con el vestidito que como es rosa le pegan los zapatos en rosa luego este otro vestido que me encanta con volantes además a su chiquín todo lo que es de color azul le queda muy bien porque ya tiene los ojos de color azul sus zapatitos a juego y su cintita para el pelo pues sale lo pongo un vestidito el otro vestidito la cintita para el pelo el otro lacito los zapatitos y los otros zapatitos y le voy a llevar su peine y la colonia que tanto nos gusta también y también le voy a llevar su cuento favorito de casirricitos de oro que le encanta su chiquín todas las noches leerlo pues ya está todo porque cosas de baño la otra mamá tiene comida también mirad qué bien queda la pañalera al lado de este bambineto es que me encanta todo a juego siempre tengo esa manía bueno la cobijita la he dejado fuera para llevar tapadita a su chiquín ay mi su chiquín hay que se va un fin de semana madre mía madre mía ay si el kit anti pesadillas me lo tenía que haber quedado yo porque no sé yo si voy a dormir sabiendo que mi niña no está en casa a mí me tengo que acostumbrar porque ya se lo tiene que pasar bien y tiene que ir a casa de amiguitas claro bueno pues ahí está mi bebé ay qué guapa nos vamos estrellitas ya os contaré qué tal ha pasado el fin de semana eh ale espero que os haya gustado la nueva pañalera el nuevo bambineto y todos los accesorios ya me contaréis en los comentarios muchos besitos y abracitos con estrellas chao chao no 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 no